Muy buenas tardes, feliz día del padre para todos ustedes Elizabeth Caicho en escenario Mati Santino Mantilla Mi vida, mi mundo eres tú Con el agua que calma mi ser Te quiero, tú no serás Te quiero, tú no serás Te quiero, tú no serás Mi vida, mi mundo eres tú El agua que calma mi ser Te quiero, tú no serás 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 Tu amor, tu forma de amar Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Mi vida, mi vida, mi vida Mi vida, mi vida, mi vida Te quiero, tú no serás Quisiera ser fiel para no te vas Ser como una fiesta y no sentir tu mal Lo que es del invierno Lo que es del invierno Por amarte así, quisiera ser fiel para no ver más. Te puedo más bien, traigo a decir jamás, lo que te he dicho. Por tenerte así, no hay lo que estoy tuciendo, por amarte así. Hola Cachicho, y para ti Sánchez Lavandía. Hola Cachicho, y para ti Sánchez Lavandía Hace dos horas y estoy llamando, no puedo más. ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablado? Soy, quiero tu amor, oír, quiero tu amor. ¿Por qué no contestas? ¿Por qué no contestas? ¿Por qué no contestas? ¿Por qué no contestas? No contestas. Espero que no contestas. ¿Por qué no contestas? ¿Por qué no contestas? Corazón Me he visto que exigüen toda mi vida Dime dónde también pasó el que lo hicimos Y me dejó cansado días felices Que si me ha perdido la belleza de todos los niños Y te espero yo Aquí en la playa, aquí en la arena Yo te esperaré Y te espero yo Aquí en la playa, aquí en la arena Yo te esperaré Aquí en la playa, aquí en la arena Yo te esperaré Aquí en la playa, aquí en la playa, aquí en la playa